Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Maydine Díaz. Yo soy técnica bibliotecóloga y apoyo en la Biblioteca Central de Bolínda. Esta mañana y dando continuidad a la programación de este mes, estamos brindando la sesión que teníamos agendada para semanas atrás a pedido de la licenciada. Gracias por el espacio que nos brinda. Esta sesión es una capacitación que tratamos de brindar a todo nuevo ingreso a todo primer año, ya que en ella tratamos de brindar y brindarles un panorama de qué es lo que ustedes tienen a su servicio, todos los recursos con los que cuenta en biblioteca, para que usted pueda utilizarlos como apoyo a su día a día académico. Esta mañana vamos a ver la Biblioteca Virtual Matías, los recursos que hay a su servicio. Asimismo, les voy a hacer mención de las normas Vancouver y vamos a hablar del turno. Todo esto forma parte de la dinámica de buenas prácticas que estamos comentando en la universidad. La Biblioteca, qué es, cómo funciona, los libros, las revistas y los espacios de datos que hay a su servicio. Asimismo, pues la mención a las normas Vancouver, que son los instrumentos que ustedes van a utilizar para citar y referenciar sus contenidos. La herramienta Turnit, que nuevamente la tenemos a su disposición. Y pues un breve recorrido por la plataforma. La Biblioteca es nuestra otra área de apoyo. La Biblioteca Central, como saben, les brinda contenidos, les brinda servicios. En estos precisos momentos no podemos acercarnos a ello. Por lo tanto, este instrumento les viene de maravilla. Y es un momento óptimo para que ustedes lo exploten y lo producen al máximo. Nuestra Biblioteca Central es la que apoya todas las carreras del Campus 1. Y ustedes tienen a su servicio en primera planta colección y en la segunda planta las áreas comunes y las otras unidades de apoyo. En primera planta tienen áreas para trabajar, áreas para conectarse, un espacio dedicado para ese fin. Y también en la segunda planta está la sala general, la grande. Tiene también el área de audiovisuales, que es el área en donde me encuentro y les brindo servicio. En el segundo nivel, la sala grupal, hay espacios individuales. El área de audiovisuales a internet, donde pueden llegar también a trabajar, a consultar, a estudiar. Y donde pueden hacer eso también de los distintos recursos. Este año tuvimos un cambio y fue que las laptops que suelen utilizar ustedes, se dividieron. Tienen el equipo en primera planta, de manera que ya no necesitan, ya no tienen un periodo más corto de servicio. Lo tienen de 7 a 7 y lo tienen los días sábados también, de 8 a 12 a 12 a 12 a 12. Por lo tanto, si usted necesita equipo para ser utilizado en su talón de clase, o necesita trabajar en sala, o necesita llevarlo, necesita trabajar y no quiere usar en la biblioteca, puede prestarlo. Y ahora ya lo puede prestar en primera planta, solo llega y llena formulario. En mi área, tiene también máquinas, pero necesitas para ser utilizadas ahí. Esos son cuando usted necesite trabajar de manera individual, o quiera hacer un lugar tranquilo, quiera conectarse ante una de las clases virtuales que lleva, lo puede hacer ahí, ¿verdad? La idea es que usted pueda aprovechar al máximo este recurso. Quiero invitarlos, ver la parte de los reglamentos. Nosotros no tenemos tantas reflexiones como otras universidades, pero si tenemos unas pocas, que si pedimos que se puedan cumpliéndolas, usted tiene nuestro servicio y tendrá una dinámica en la biblioteca. Recuerden que estamos siempre son personales, se necesita su correo institucional, perdón, su carnet de estudiante para poder acceder a todos nuestros servicios. Hay tiempos de entrega. El año pasado se modificó, ya usted no necesita renovar a cada rato, sino por ocho días si llevo este material. Y lo vuelve a prestar si fuera necesario. El espacio está para usted, la biblioteca es para que usted tenga lugares donde pueda llegar, trabajar o estudiar, simplemente ir a leer, ir a estarse ahí un rato después de su clase. Pero queremos que nos ayude a ser bonita de ella, para que su estancia ahí, los compañeros y demás compañeros de la universidad se amen. Aquí están los guiñamientos o las indicaciones de préstamo, con tres por persona o tres por carnet, por ocho días. Los equipos se prestan por horas y usted tiene derecho a una renovación. Por lo tanto, puede llegar a tener al equipo cuatro horas. Si usted necesita el equipo para llevarlo al aula, lo lleva de un solo por las cuatro horas. No tiene que estar renovando, simplemente tenga, indica en la boleta a dónde la va a utilizar para poderle darle el tiempo corrido, que serían las cuatro horas. Estos no son servicios que se cobran adicionales. Usted sabe que ya los cancela en sus cuotas. Las multas sí son adicionales. Las multas sí son cobros adicionales y no hay necesidad de pagarlos. Simplemente hay que cumplir con los tiempos y con las entregas. Carnet. Es todo lo que va a necesitar el carnet para poder acceder a ellos. La ventaja que en estos momentos nos lo necesita, solo necesita usted poder acceder a nuestras plataformas. ¿Para qué? Para que pueda consultar todos los recursos que haya a su disposición. Y eso lo va a hacer a través de la Biblioteca de Informatía. Esta plataforma o este sitio es un apoyo al físico. Todo lo que nosotros tenemos en físico, usted puede encontrar algo de eso acá y otras recomendaciones. O sea, una gama mucho más amplia de contenidos. Tenemos más títulos en la plataforma digital que lo que tenemos en físico. Y en físico tenemos aproximadamente 50.000 títulos con ejemplar a su disposición. En este recurso tenemos muchísimo más. Es una gran ventaja de las plataformas digitales que nos permiten acceder a una gama mucho más grande y amplia de recursos. ¿Cómo ingresar? Fácil. Usted ingresa al sitio de la Matías. En la parte de en medio está el mnc. Dice Biblioteca. O typea biblioteca.ujtmd.edu.sb y usted ingresa a la página de la biblioteca. No necesita registrarse para ingresar al sitio. Usted simplemente ingresa al enlace y va a poder acceder a la mayoría de los recursos. Entonces, tenemos guías de temáticas que son recomendaciones puntuales para cada carrera. Tenemos libros, revistas y bases de datos. Este es el único apartado que requerirá una autenticación de su parte. Tenemos manuales, tenemos guías. Ahí les tenemos colocados los formatos que se utilizan en la universidad. Tenemos la guía, un ejemplo de guía Vancouver ahí para ustedes. Tenemos el APA, tenemos la ISO, que son los otros formatos que se utilizan en la universidad. Así mismo, usted puede acceder a nuestra página y puede descargar, ver la referencia a las tesis y puede descargar las tesis. Además de medicina, enfermería y las nuevas carreras, por ejemplo, teatro, son las únicas carreras que podemos decir que tenemos casi el 100% de sus trabajos. Y medicina tiene casi el 100% de los trabajos descargables. Quiere decir que están a texto completo, por lo tanto, usted no necesita prestar el físico, ya que lo puede bajar de ahí. Tenemos el acceso al catálogo, por donde puede hacer este proceso, ver la referencia al material físico, pero puede bajar las tesis y otros documentos que estén a texto completo. Puede acceder al repositorio, donde vamos a hablar sobre este recurso. Pueden ingresar nuestros docentes a Tomity, ahí está el enlace para ingresar a Tomity. Puede realizar renovaciones en todo caso de la laptop, nada más, solicitar solvencias. La plataforma le permite a usted acceder a recursos o servicios sin necesidad de presentarse específicamente a nuestra biblioteca. Acá nada más, de manera general, donde está cada cosa, el catálogo, la parte de recomendaciones, el revicto, las guías, donde está el librito que está abierto, ahí están todos los documentos descargados que les pueden servir. Hay muchos modelos, por ejemplo, modelos de permiso, modelos de embargo, modelos de servicio de la empresa. Conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, anotarán las actividades de esas herramientas. Tienen las guías de formatos, tienen modelos de portada, tienen una serie de documentos, la mayoría en Word, para que puedan bajarlos, llenarlos y completarlos. Y tienen, pues, otros, los PDF que son las guías de formatos, básicamente. En este apartado están los recursos pagados. Está la selección de plataformas que la universidad contrata para ustedes. Además de los recursos contratados, tenemos otros recursos que no son de paga, pero que son muy buenos. Entonces, también se los tenemos seleccionados y colocados acá. Tenemos libros, tenemos revistas y tenemos bases de edad. Estos recursos que están acá, es material que le va a servir y que le va a servir principalmente en estos momentos, ¿verdad? Como apoya a todas sus otras materias, eso nos apoya a todos porque le brinda insumos bibliográficos. Eso es lo que se va a encontrar acá. La forma de acceder son dos. Yo igual les voy a indicar ambas, aunque en estos momentos solo vamos a utilizar, obviamente, la de acceso remoto. Ya que la de acceso por IP requiere eso, estar en el campus. ¿Por qué queremos que usted utilice estas plataformas? Es que esto es bueno. Lo que usted va a encontrar acá es recurso auditado, recurso validado, recurso revisado por especialistas en las distintas disciplinas. Por lo tanto, usted no tendrá problema. No va a ver, no se va a ver en la situación que el docente le rebote a usted de esos apartados o de esos textos. ¿Por qué? Porque es buen material. La ventaja del digital, del físico, es que el digital se nos actualiza mucho más rápido. Podemos tener la última edición de un libro físico y en cuanto al digital, perdón, el digital y en cuanto al físico, nos puede estar llevando al año, al año y medio. Esa edición nueva. Acá usted va a poder ver eso más rápido. Les decía, hay dos maneras. Tenemos el acceso por IP que necesariamente tendremos que estar en el campus. Solo se ingresa la parte de recursos, ingresa en este caso. La mayoría de las revistas son las que tienen esta modalidad. Revistas. Todos los demás que vamos a ver tienen el acceso remoto. Y es esto. Donde le salga esa cajita de autenticación, ustedes van a poder consultar todos esos recursos desde casa. En estos momentos que estamos, pues, en esta situación de no poder salir de nuestras casas, de hacer que la mayoría de nuestras, en lo que cabe, en nuestras actividades, estén estudiando desde casa, esto les va a servir. Solo tienen que identificarse para poder acceder a esas plataformas. ¿Qué es lo que necesitan? Donde dice el nombre de usuario y su correo institucional completo. El que tiene el número de carnet, arroba ojtmd.sb. Y una contraseña, la que ustedes están utilizando para ingresar a Conceq o Builder. Es el mismo dato. Esos datos son los que usted va a colocar ahí y le va a dar ingresar. Si le pido, donde dice el recurso, fijarse. Que el nombre, por ejemplo, en ese ejemplo dice OAR. Ahí tiene que decir el nombre de la plataforma a la que usted quiere ingresar. A veces eso se mueve y tal vez aquí dice EBSCO y aquí dice EBSCO Books. Son distintas. Ustedes desplieguen la flechita del costado y va a poder EBSCO Hub y ya estará en la plataforma. Siempre es bueno revisar. No hay que hacer que termine en otro recurso. Lo mismo, ingresa al sitio, elige la plataforma y se registra. En esta plataforma hay un recurso donde usted esté accediendo. La mayoría de nuestras plataformas EBSCO, o si no es que todas, son por autenticación. Este es un ejemplo de la presentación de Purpose. Usted ingresa, se registra y va a aparecer su nombre en la plataforma. Usted selecciona, puede buscar en todas las plataformas, es muy parecido. Puede buscar por título, puede buscar por autor, puede buscar por materia. Y después de hacer la busca, pues selecciona el título e ingresa ahí. ¿Los puede descargar? Esta no. La de Alfa Omega no. Pero tenemos dos plataformas que le dan la opción de bajar partes del libro. Tenemos unos cuantos recursos a su disposición. Tenemos plataformas de libros, de revistas, y tenemos las bases de datos que tienen libros, revistas, artículos y apps. La tipología es variada. Este ejemplo que ustedes ven ahorita es una presentación que tiene Ebrary. Ebrary es una colección de e-books. Todos los libros van a encontrar acá. Y esos libros están a texto completo y están en español. Y viene más o menos 1.300 títulos a la fecha. Como nosotros estamos consorciados, las otras universidades que compran títulos a perpetuidad se van almacenando y van quedando acá. Entonces nos sirven a todos. Es multidisciplinaria. Significa que hay documentos para todas las carreras, para la mayoría de las materias que ustedes están recibiendo. Estas son más de 120.000 títulos a su servicio. 55.000 son de puros libros. Yo hice una revisión muy general, o sea, terminó medicina nada más. Y me salía que hay casi 4.000 títulos solo sobre medicina. Si usted busca de biología, de embriología, de física, de matemática, de química, de otras materias de redacción, por ejemplo, va a encontrar materia también. Así que invitarlos a aprovechar estas plataformas. Acá yo les he subido en el sitio, en el Facebook de la biblioteca, los tutoriales. Cómo funcionan. Se las voy a republicar estas, se las voy a volver a postear, perdón, para que vean cómo se hace, cómo publican estas plataformas. Esta es muy bonita, aparte que es muy completa y tiene mucho material. Todo se lo ofrecen en español. Si ahorita todavía estamos perfeccionando el inglés, usted puede aprovechar al máximo estos recursos. Esta es la colección de Pearson. Si bien es un poquito más genérica, no tiene asunto virtualmente para medicina, pero sí tiene para las áreas comunes. Si tiene, por ejemplo, para física, si tiene para clínica, para sus materias generales. Por ejemplo, tienen acá 70 títulos, encontré que hay. Déjenme ver quién está. Sobre redacción, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de los títulos que hay a su servicio. Esta es la que tiene 70. Esta es la de Alfa Omega. Esta plataforma es un multi-editorial. Aquí hay de muchas editoriales. La de El Libro, igual, hay de muchas editoriales. La de Pearson es solo de la editorial Pearson. Si a usted le sugieren o le recomiendan algún título, si no es de Pearson, no lo va a encontrar acá. Si a usted le sugieren un título, indica, le quiere venir a buscar, pero ese título no es de la editorial Alfa Omega, no lo va a encontrar acá, porque este es solo de esas editoriales. En este caso, yo les muestro, donde dice el catálogo, están las áreas o las disciplinas que le ofrece este editorial. Y pueden ver que está un poquito resaltado Ciencias de la Salud. Tiene 70 libros de los 1.600 propiamente para esa área, para Ciencias de la Salud, ¿verdad? Hay otras, puedes ver de interés general, ahí van a encontrar de redacción, tienen, bueno, en las otras áreas, ustedes tienen acceso a todo. Yo les marco de alguna manera puntualmente para Medicina, pero ustedes pueden navegar en todos los recursos, pueden acceder a todas las plataformas. Esta es la editorial de revistas, Ceylon en France, es muy buena, es muy buen recurso, y da la casualidad que a esta no podemos acceder desde Cacha, porque es una de las plataformas por IT, pero ahorita la editorial las ha liberado por la misma situación y se está dejando acceder. Si bien nosotros como Matías tenemos acceso a la plataforma desde nuestra institución, ahorita la está liberando para toda la comunidad. Por lo tanto, usted va a poder aprovechar ahorita y va a poder acceder a esta plataforma. Tiene colección para Medicina, por aquí dice Medicina, Odontología, veo cuál es la otra, pero esta es la colección propiente para ustedes, pero ustedes pueden acceder a cualquiera de esas colecciones. Yo le hice un sondeo muy general y me dice que hay, solo el tema que nos acoge ahorita, o que nos está afectando ahorita el coronavirus, hay 627.197 artículos y hay 352 revistas donde se habla sobre eso. Y ustedes tienen material, perdón, esas son para Medicina, solo para Medicina, y tienen 1.448 artículos que tratan sobre el coronavirus, por ejemplo. Entonces, aprovechan ahorita, ahorita pueden bajar, pueden descargar los artículos, que no hay ningún problema de bloqueo. Esta, le digo, es una situación muy especial porque normalmente no tenemos acceso desde casa, solamente vía, desde la, estando en el campo. Este editorial de Meriem es otra editorial que solo tenemos, o tendríamos acceso estando en casa, en el campo. Y ahora lo tenemos. Nos ha liberado todos los documentos que tengan que ver sobre el coronavirus. O sea, ellos ahorita están enfocados entre ustedes, los expertos en el área de la salud, ¿verdad? Investiguen, revisen, vean sobre esto porque ustedes son los que nos van a dar la cura a esta situación, ¿verdad? Los invito, que así como a estas 12 editoriales de revista, accedan a todas las editoriales que están en la página, que muy probablemente la mayoría está liberando los retos. Estas son bases de datos. Este es el caso de EBSCO, EBSCO Hall. Esta es de las bases de datos más viejitas que tenemos. Es multidisciplinaria. Le ofrece para todos. Tiene la ventaja que le ofrece su texto, sus contenidos descargables. Usted, si le da clic al título, puede verlo en línea. Y si le da al PDF, puede bajar el texto. Por lo tanto, usted puede hacerse su propia biblioteca virtual con recursos de distintas plataformas. Usted puede guardarlo. ¿Qué le recomiendo? No sé, y me lo ponen por favor ahí en la, en la, en el chat, que ustedes ya les enseñaron a utilizar el Sotero. El Sotero es un muy buen recurso, gestor bibliográfico, que nos permite, por ejemplo, al entrar a estas plataformas, ir guardándote de esto. Y después tenerlos a mano para generar las citas y las referencias. Más adelante, estoy tratando de preparar una, ver si lo pueden instalar en esta máquina. Si lo logro, lo estaré publicando en el Facebook y les daré una capacitación del Sotero. O representarle a quien ya la vio hace ratito, o a quien no, pues mostrarles las maravillas. Se lo pongo así. Esto es Word con citas. Esto es Sotero para citas. Hay una gran diferencia en la herramienta. Entonces, pueden bajar esto, pueden descargarlo, traten de tener a mano de dónde se los están llevando para hacer la cita posteriormente y la referencia. Estas plataformas, la mayoría le dan una ventaja, que le permiten crear estanterías personales y se puede guardar dentro de la plataforma lo que usted considera que va a necesitar. Y después solo hace la revisión de eso. No necesita estarlo buscando a cada rato. Hay 176.537 documentos, entre libros, artículos, abstracts, notas de periódico, en fin. Material bueno que habla sobre medicina, que toca sobre medicina en esta plataforma. Por excelencia, la familia de Research Online es un bistec. Esta es una colección de la OMS, de la OMS, de la OMS, y hay varios casos grandes que la facilitan. Y nos brinda cinco colecciones a las que ustedes tengan acceso a través de la plataforma. Ahora, Inari, Ardi, Oari, y Wali. Wali es especializada en leyes, o Agora es para el área de agricultura, Inari es salud, Oari es investigación de varias áreas, y Ardi es innovación y tecnología. Y ya, usted tiene acceso, acceso a todas las plataformas, pero, esta es la suya, Inari, esta por excelencia es la que se va a aprovechar. Le va a dar una selección de revistas, a las cuales usted va a poder acceder a los artistas. Puede buscar por tema, por idioma, o por editor, tenemos muchos catedráticos que manejan las editoriales de las publicaciones que ellos más consultan, usted puede venirse a buscar ese dato por acá, ¿verdad? Son muy dinámicas, muy amenas estas plataformas. Todas las anteriores son pagadas, todas las anteriores usted las paga, pero hay otras que no se pagan, que tenemos acceso directo, que son gratuitas, y muy buen recurso. También están colocadas en el sitio de biblioteca. Por ejemplo, es presente la Biblioteca Virtual de Salud, la BDS, es un portal, es el, eh, la página, o la, la, el sitio de documentación de la OPS y de la OMI. Es un proyecto de diremos, es un excelente recurso, nos ofrece contenido de la región. De América, este, de toda esta área a su servicio. Tenemos esta que es, eh, propiamente latinoamericana, ya que agarra toda Latinoamérica, agarra, va a Portugal, ajá, a Portugal, eh, propagar la, la, la retoma a la, al área de Islas, es, es de esta zona. Pero hay una BDS, eh, de Asia, de varias. Esta es para esta zona. Tiene muy buen material, todo es revisable, descargable en algunos casos. Y es una muy buena fuente de consulta, principalmente en estos momentos donde circula mucho contenido que no es real, mucha, eh, mucha nota, mucho artículo, que no tiene base de fundamentos científicos, o se tiene eso. Esta es LILAC, que es la, eh, la base de datos de literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. Tiene, mire, aglutina la publicación de 26 países, de 34 años, 893 revistas, 9000 registros, quiere decir que tiene 9000 entradas, 9000 documentos, 9000, 900 mil, perdón, documentos, y tiene 484 mil a texto completo. El anterior es, que muy probablemente tiene abstractos, síntesis de la investigación, y los otros casi 500 mil son a texto completo. Así que este es, se llama LILAC, y es de la OMS y de la OPS. Esta es una plataforma muy linda, muy bella, que también es abierta y también les sirve y les acompaña a ustedes durante todos sus 8 años. Es PULMEP, que es la Biblioteca Nacional de Medicina, algunos lo ubican como NIH, ¿verdad? Es un excelente recurso para ustedes, tiene muy buena información y está en abierta. Es un recurso gratuito, ¿verdad? Nos ofrece recursos que se pueden descargar y consultar. Muy buen material que ustedes encuentran acá. Miren, yo me tomé la libertad, que es raro que lo hice. Y yo tengo que revisar y veo cómo está la dinámica ahorita de contenidos. Pues resulta que en una de las plataformas que subimos, y aquí está el enlace, por eso está bien fea esta presentación, porque se me limpiaron todas las editoriales. Entren por favor a este enlace. Y van a poder ver todo esto que está acá, son las editoriales que han liberado contenidos. Todas estas. El CBR es un de los naturales. ¿Qué es lo de en frase? Les decía, la tenemos, pero no podríamos ingresar ahorita. Y ahorita lo estamos haciendo. Wild, American, la Sociedad Americana de Química, la de APA, este, DNJ, Cambridge. Esa es una revista que tenemos. Y lo mismo, ahorita podemos hacer desde casa todas estas editoriales de prestigio internacional. Son publicaciones que literalmente llevan la batuta en la investigación mundial. Y está a su servicio. Todo está liberado, contenido. Por lo tanto, en estos momentos usted va a poder acceder a todas estas plataformas. Les dejo el enlace para que lo puedan consultar más adelante, ¿verdad? Y aprovechar ahorita sobre el tema. Los temas se ven a descargar. Tenemos recursos gratuitos también locales, también nuestros. Por ejemplo, el Redicto. El Redicto es del Repositorio Digital de Ciudad y Cultura de El Salvador. Es nuestro repositorio. Nuestro porque nosotros como Matías pertenecemos y lo alimentamos. Este, con contenido que se genera en nuestra institución. ¿Qué subimos? Subimos trabajos de pregrado, trabajos de postgrado. Ya tenemos el ofrecimiento de la dirección de postgrados. Que vamos a poder subir documentos de ellos. También de derecho, el doctorado de derecho. También de maestría. Tenemos documentos acá. Tenemos artículos, tenemos revistas. Podemos subir también trabajos de cárter. Documentos o investigaciones que ustedes generen. Y que nuestra docente diga, esto es muy bueno. Vale la pena publicarse. Yo les creo una colección y usted va a poder aparecer acá. ¿Cuál es la ventaja? Y si su documento termina acá, usted va a ser indexado por Google Scholar. Y además, la referencia nos reconecta. Tal vez ya no se lleve nuestro trabajo de cártera. Pero su trabajo se está limpiando, se está consultando. Y está generando estadística. Y esto es, lo van a ver más adelante para mencionar literalmente. Prácticamente es obligatorio publicar. Eso es carta de presentación para todo. Entonces, le va a servir mucho como ejercicio. Por ejemplo, publicar trabajo de cártera. Tenemos la Cambio, que es una colección de revistas centroamericanas. Solo de Centroamérica son las revistas que aparecen acá. A nivel de Matías, tenemos Academos, que es la revista que ya aparece indexada acá. Actes, por cierto, creo que hoy les salió en la página una síntesis de la revista. Actes es un cosechador. ¿Para qué les sirve? Esta herramienta lo que hace es buscar por usted en X cantidad de repositorios. No busquen bibliotecas, no busquen abiertas. Busquen en repositorios del país. ¿Cuáles? Le va a buscar en el repositorio de la UCA, de la Gaviria, de la Nacional, de la Evangelica. Creo que de la Biblioteca de Salud, de la Nacional, ¿verdad? De la del Ministerio de Salud, perdón. También le busca en la Biblioteca Nacional. Las entidades que tienen repositorios propios, colocan ahí producción, seleccionada. Y esta herramienta lo que hace es que ingresa a esos repositorios. Usted no tiene que andar en cada una de las instituciones buscando contenido. Simplemente busca acá por el tema, por el nombre, lo que usted necesite. Y le va a recuperar, mire, encontré esto en la UCA, en la Gaviria, en la Don Bosco. Y usted ya va a poder ingresar. Irá obviamente a meterse a la plataforma, pero usted no tendrá que entrar en cada una. Sino que podrá ver la gama de respuesta que le da de todos los repositorios donde Axis le ha buscado. Este es un producto nuestro, del CEBUS, que es nuestro consultorio. Estas son totalmente gratuitas, son abiertas, es muy buen recurso. Tenemos Dialnet, tenemos Cielo y tenemos Latinx. Dialnet Cielo le entrega documentos a texto completo. Latinx le entrega revistas. Si usted busca el tema que necesita, pone en la caja de búsqueda, le da revisar y le recupera revistas. Usted va a ir a la revista y de ahí va a entrar a los árbitros. Es un poquito más largo porque está lo que hace es que Indexa es un directorio de revistas. En cambio, Dialnet y Cielo, los chale, van a entregar a usted el artículo o los artículos sobre el tema que usted está necesitando. Pero los press le van a entregar material pertinente. No es lo mismo que yo busque en Google si yo busque, por ejemplo, en Google Académico. Hay una gran diferencia. Google Académico se infiltra, de alguna manera cola, cola, se encarga de depurar mi uso. Si yo busco en Google, yo podría recibir en este momento, es un ejemplo, un millón de documentos sobre coronavirus. Un millón, pero en ese millón de documentos que yo encuentro en Google, hay publicidad, hay información inventada, hay, mire, hay de todo. Y no todo lo voy a necesitar. Si yo busco en Google Académico, es muy probable que me recupere 100.000 documentos, nada más. Pero serán artículos, investigaciones, obviamente, recientes, tesis, si vieran, y formación pertinente. Por lo tanto, mi trabajo de revisión en 100.000 documentos a un millón hay. Yo acá tendré la certeza que voy a estar buscando en buena fuente. Y acá voy a encontrar de todo. Y tengo que aplicar otros criterios para poder seleccionar y ir descartando aquello que no necesite o aquello que no sea pertinente. Google Académico es un buscador. Además, aquí les presento otros ejemplos de buscadores académicos que hay. Yo les invito, les recomiendo que los sondeen o revisen. Ahí está el enlace en la nota donde yo encontré estos ejemplos para que ustedes vean. Igual, busquen o los dejan guardados en su barra para aquí. Después no tengan que andar, que les haya olvidado y buscarlos nuevamente. Esto les va a ahorrar tiempo y les va a ayudar en la búsqueda de su contenido. Además de buscadores para texto, que son los anteriores investigaciones, tenemos unos recursos que lo que hacen es nos brindan imágenes. Imágenes ya con los instrumentos de publicación o de uso. En este caso son cuatro plataformas que ofrecen imágenes bajo la TSEO, las licencias Creative Code, que son licencias de uso para compartir. Siempre y cuando nosotros los citemos, podemos hacer uso de este recurso. No sé si les ha pasado que ustedes toman ahora foto de esta planta y días después se les olvida de dónde y literalmente ya no encuentran el sitio, ni la página, hay que buscar otra imagen. Bueno, la ventaja de estas páginas o de estos sitios, cada imagen tiene quién, cuándo, qué y cómo. Todos los datos que uno necesita para hacer la cita y la referencia. Yo creería que no, pero si a alguno de los presentes se le ha olvidado la contraseña, ese es el enlace para recuperar, ¿verdad? Y si no me escribe, yo lo pongo en contacto con alguno de nuestros técnicos de cómputo y los compañeros son sumamente amables y ellos le van a recuperar la contraseña, ya que el usuario siempre va a ser el mismo, correo en el sitio que no. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de usar una amplia gama de recursos que están disponibles en su biblioteca de informatía. Estos recursos que ustedes van a utilizar en cualquiera de los trabajos que se les solicite tendrán que estar citados y referenciados con las normas Vancouver. Las normas Vancouver son los lineamientos para ciencia de la salud. En la matriz, solamente medicina está utilizando, utiliza esas. Acá un ejemplo de cómo tendrían que quedar los visitas. Ustedes citan numéricamente al final de los párrafos, es un número por fuente, por lo tanto, si por ejemplo en este párrafo usted tiene, tiene aquí un ejemplo, vaya, por ejemplo, este párrafo, todo fuera de varias fuentes, acá además de un numerito tendría que pasar el siguiente número. Yo les tengo una guía que encontréis, que es la que está colgada en el sitio, se las puedo compartir con mucho gusto, es chiquita, no se asusten, es bastante chiquita, si todavía no han recibido la de ustedes y la pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque la licenciada les va a pedir trabajo citado, les va a pedir trabajo referenciado, con muy buenas cuentas. Entonces ustedes ya tendrían que estar aplicando, dominando esta estructura. Acá hay un ejemplo, esto lo he tomado en una tesis que yo estoy procesando para publicar, en promedio saben que un trabajo de medicina, de tesis, tiene mínimo 50 referencias. Este, por ejemplo, tiene 78 referencias, solo su trabajo de tesis, hay trabajos que tienen 100 o más. Por lo tanto, ustedes, es bueno que hayan el ejercicio de utilizar ya, desde ya el Vancouver, para que no se les dificulte el proceso, ¿verdad? Porque igual, en medicina, creo que jamás, y espero que jamás, ni se ha dado, ni se dará un caso de plagio o de mal uso de contenido, ¿verdad? Recuerden, buenas fuentes, debemos de hacer un respaldo. Yo sé que medicina no utiliza sitios web géneros. Ustedes utilizan fuentes primarias, libros, tesis, artículos públicos. Eso es lo que ustedes suelen utilizar o van a utilizar mucho en sus trabajos. Guarden, guarden los enlaces, guarden captura, hagan una descarga, pero anoten lo mínimo, el nombre del sitio, el nombre del autor, el enlace, la fecha. Hay datos. Entonces, si es una fuente buena, lo dan la portada. O sea, usted baja el PDF y ahí le va a estar la información. Pero a veces, si lo encontramos en una página, se lo ponen en el título, en el post, y ponen muchos datos, pues en la parte de la página donde yo me fui al documento, suele aparecer la información. Hagan capturas, guarden. Puede ser un muy buen recurso, que si yo no lo cito, estoy en problemas. Y procuren, por favor, citar. Ah, siempre hay un dedo a feo. Citar con banco. O, ¿verdad? Bien. Siempre les digo, cada vez que veo un discusión o cuando hablan de informar, yo digo, sus fuentes hablan por usted. La calidad de las fuentes que usted utilice, dice de la calidad de investigación que usted está realizando. Por pequeño que sea un tema, puede ser que le quieran buscar. Usted tiene que exonerarse y descartar, ignorar, prescindir de aquellas fuentes que no son pertinentes para usted. Como futuro doctor. Ahorita circula mucha información falsa, mucha información alterada, mucha información que no es, no tiene base científica. Acá les doy unos tips de cómo ustedes pueden o deben revisar esa nota. Antes, y es por, de alguna manera, usted como futuro doctor, como futura doctora, en el caso de nosotros como bibliotecarios, nuestra docente, su calidad de licenciada, solo el hecho de darle, compartir a una nota que nos llegó, y si no estamos verificando, no estamos seguro que eso es real, entonces, bueno, estamos contribuyendo a la desinformación, a que la gente cometa errores graves y serios, porque no estamos dando información que debe de ser. Entonces, estos son bien fáciles, hay unos tips que nos pueden decir, si vale la pena compartir eso en alguna de nuestras redes, o mejor lo dejo pasar. O, que no lo voy a usar en mi canal. Y, por ejemplo, Tumitin. Tumitin es una software contratado por la universidad, lo tenemos nuevamente, vamos a estar febrero de 2021, con él. Es una cosa preciosa. ¿Para qué nos sirve? Para revisar, nos sirve para ver cómo estamos llevando el documento, nos sirve para ver el formato, nos sirve para ver que nos estemos excediéndonos en contenido, y nos sirve para ver el tipo de cuentas que hemos utilizado. Se los presento. Cuando usted entregue a la licenciada, este documento que ella le va a dejar hacer, ella le ha dejado hacer, ella los va a seguir a Tumitin. Y Tumitin va a hacer eso. Le va a entregar lo siguiente, este análisis. Si lo mancha, es textual. Por lo tanto, tengo la obligación de poner cita. En el caso de ustedes, eran citas numéricas. Tengo la obligación de revisar acá. Acá están todas las cuentas. Yo no puedo entregarle un trabajo donde una fuente de tan alta. Porque significa que yo no tengo mayor aporte en esto. Yo le estoy transcribiendo esa o esas cuentas. Y ese que dice 40, no puede ser 40. Tiene que ser 24 o menos. Es lo recomendado. Todo esto lo podemos obtener del informe. Antes nos entregaron documentos así. Ahora sus trabajos vienen así. Debidamente citados, con su numerito, ¿verdad? El completo. Su porcentaje de 24 o menos. Y aquí. Aquí las fuentes tienen que ser entre 1 y 2%. Estas dos yo las revisaría. Aunque aquí diga 24, yo me iría a ver acá. Y más esta que dice entregada a la universidad. Cuando dice entregada a la universidad, una de dos. O es otro trabajo de medicina, de la matías. O es otro trabajo del área de atención de la salud. O de otra disciplina, de otro país. Pero que. Sobre el tema encontró y dice. Procedo con él y le dice. Mire. Usted tiene mucha información de este trabajo. Parafrase. Reviste. Consulte. Porque es mucho y no pasaría. Aunque usted tenga un 24%. Si abusa de una o dos fuentes, no se acepta. Tiene que revisar. Si usted tiene la posibilidad que le revisten varias veces, está bien. Elegí la entrega que usted hace para notas. Ahí vamos a tener problemas. El contenido textual debe ser de 24 o menos. Que sí les recomiendo que parafraseen siempre lo más posible para que no tengan problemas de saltos de porcentaje cuando usted entrega los documentos finales. Todo lo manchado debe estar fijado. No son los párrafos, no son los, perdón, no son los títulos, no son los subtítulos. No es la portada, no es el índice. Son los párrafos. Los párrafos, dos, tres líneas manchadas, significa que eso es textual, significa que es la idea de alguien más. Por lo tanto, tengo la obligación de ponerle la cita y poner mi referencia al final del documento. Tengo que presentarle buenas fuentes de que ustedes ni por cerca. Wikipedia monografías.com conceptos.com del vago. Wikipedia. Jamás, jamás, según un listado de referencias de medicina van a aparecer esas fuentes. le dejo unos enlaces, le comparto algún link donde se puede ampliar un poquito el apartado de derechos de autor y del uso de recursos. Este es mi correo, en mi mensaje, arroba ojo.com en el punto de edad y se tiene alguna consulta que hacerme, si usted tiene alguna duda sobre A o B recurso, verdad, o herramienta, no dude en hacerme saber que normalmente estoy en biblioteca en el área o estoy por acá. Entonces me puede mandar por correo que yo con muchísimo gusto le contesto y le respondo. Así que, mis estimados, ustedes me dicen, me dicen cómo, bueno, voy a abrir ahorita el chat. vamos a ver, bueno, ahorita, si gustan, habilitamos las consultas antes de pasar a mostrarles la, de mostrarles la página. Pueden, si gusta de uno van a abrir el micrófono y de la consulta que tengan. valida, todo le funciona el correo, todo le funciona la contraseña para ingresar los recursos, me imagino que sí porque deben de estar trabajando con, con Conscious, ¿verdad? O con un virtual laborito. Todo les quedó claro. Porque estamos haciendo un trabajo de, de, de un, para que ustedes utilicen ese recurso, ¿verdad? Y como ya vieron, tenemos los docentes esa herramienta bien importante para nosotros evaluar qué tanto están copiando de un, de un texto que si sin fuente es la correcta y es verídica la, la fuente, ¿verdad? Ah, ok, excelente. A todos les ha quedado claro, excelente. Vale, entonces, me voy a ir acá y les voy a mostrar. Les voy a mostrar los siguientes. Vamos a ver, lo que sí quiero ver es a ustedes. Apresan, ¿verdad? las dos, las dos pantallas. Vamos a ver, les muestro. este es el sitio de la universidad, perdón, les voy a mostrar. Si yo ingreso por ujmd.edu.sb, yo voy a terminar en la página de la universidad. En la página de la universidad tenemos un apartado por donde podemos llegar a nuestros, este, a nuestro sitio de biblioteca. y les voy a mostrar por acá. Les quería mostrar acá donde están los videos, pero igual, y donde está la nota de él, sobre las fuentes del coronavirus, ese es el último apartado donde está la lámina más desordenada. Este, aquí están esos enlaces, como digo, ahorita están gratuitos, podemos aprovechar. Yo no recuerdo nunca que las editoriales hayan liberado documentos o que nos hayan liberado colecciones. Este, me parece, y me atrevería, sí que es la primera vez que hacen esto y lo están haciendo porque la mayoría de las universidades siguen con plástico. Hemos tenido que, de alguna manera, lanzarnos a la parte de la virtualidad total cuando no es nuestra, nuestra modalidad fuerte. Entonces, para apoyar esto y para apoyarles a ustedes, ellos nos están liberando los recursos. Yo les quiero mostrar acá, donde está el enlace. Acá lo mismo. Este es el de la biblioteca. Acá ustedes pueden ver cómo ingresar, lo que vamos a hacer ahorita, que están las, las indicaciones, pero yo lo que les quiero mostrar es esto. Todas las semanas, todos los días, les estamos colocando un recurso diferente, cómo funciona y por dónde se ingresa. Al igual que los audios. Acá está, de esta misma manera, está colocado la, la publicación donde les comparten todos esos documentos que tienen que ver con el coronavirus. Porque estoy casi segura que más de un docente lo va a pedir, le va a poder, lo va a poner en la situación que analice o que revise algo al respecto. Hay muchas, mire, hay muchas editoriales que nos están liberando documentos. ¿Ven este candadito abierto en Anaranjado? Es acceso libre. Significa que nos están liberando contenidos. Así que aprovechen. Mire, yo lo que hago es cuando son documentos de interés general, yo los bajo, bajo y después los tengo para compartir. Te quiero mostrar acá. Este es el posteo, igual yo se los voy a volver a publicar para que queden más arriba. Donde están las editoriales. Son 30 editoriales, más de 30 editoriales que han liberado contenidos que tienen que ver sobre la pandemia. y a fin, ¿verdad? Entonces, esto está a su servicio. Estos son los enlaces que yo les había compartido. Este, está apartado para que puedan revisar. ¿Verdad? Ahora ve, la, el sitio de la, este, biblioteca, básico. Del sitio de la universidad, usted solo tiene que ingresar a biblioteca. Usted le da click ahí y va a terminar en nuestro sitio. ¿Qué sería eso? Tenemos la posibilidad pero igual, esto queda a criterio de nuestros docentes porque significaría otra capacitación, significaría revisar eso, de, este, ver que puedan acceder ustedes a Saturni. Y el único detalle es que ustedes podrían subir y ver el informe. ¿Verdad? Sin necesidad de estarsele solicitando al docente. Pero eso significaría que habría que abrirle, habilitarle a cada uno de ustedes, nuestro docente tendría que crear una colección, perdón, una, un ejercicio, meter a todos los 50, 49 participantes que tengo acá, 48, que tengo acá, meterlos, darles el usuario, lo que es decir, hay que hacer una pequeña capacitación para eso, para que se puedan hacer revisiones. ¿Dónde? Acá, donde dice herramienta, aquí está Saturni, aquí están los recursos, aquí están los libros, las revistas y las bases de datos. En la parte de en medio están el catálogo y están los documentos descargados, aquí les quiero mostrar dónde usted puede encontrar los instrumentos que le pueden servir para cualquier investigación. Acá están, todos estos están habilitados, hay modelos de permiso, modelos de portada, explicación de las licencias, usted tiene, tiene acá una serie de documentos a su servicio. Están las normas y aquí donde dice formato Vancouver, yo les he colocado esta norma. Miren, yo todavía no estoy segura cuál es la que utilizan en la facultad, he tratado de dar, hacerme con ella y me he logrado. Entonces, si usted, si la que le han entregado a ustedes difiere de esta, yo le agradeceré que me la comparta y yo se las canto. Encontré esta que es sumamente completa, y tiene, perdón, está, aquí está, que es de una universidad que la ha compilado y ya pues ella ha hecho ejercicios, ha puesto la manera de, que se llama dinámica. Esta es la que ustedes tienen, Día práctica para la elaboración de bibliografías estilo Vancouver. Dice que es del 2015, y aquí está, como citar, como referenciar, son 15 páginas, son las 15 páginas para que usted pueda hacer un trabajo correcto de citación y de referenciación. Y esta ya está colgada aquí en el sitio de biblioteca, ¿verdad? Así que esto queda a su servicio. Me voy a regresar a la página principal y les quiero mostrar lo siguiente. Antes de ir a los recursos, usted le da aquí en el catálogo, voy a abrirlo acá en otra ventana, cerrar esto, y hacer lo siguiente. Para que vean cómo les va a salir a usted el documento, si está texto completo. Busquen en todos y por todos para que revise el buscador en todos lados. Aquí yo le voy a decir, quiero, aquí está la cantidad de tipos de fuentes que usted tiene para medicina. yo le voy a decir, mire, quiero ver la tesis. Le voy a dar a las tesis porque eso es lo que está en la mayoría texto completo. Y vean cómo se las presenta. Si usted quiere saber si su tesis está, o la tesis que está necesitando, la puede bajar, tiene que salir con este muñequito. Le vamos a dar clic al logo y usted, ese muñequito frente a ese monitor y usted ya tiene un pdf, entonces eso es completo. Hay algunos trabajos del 2007 para atrás. Estaban en HTML, pero eso era antes. Ahora ya no, ya están todas a texto completo. Déjenme ver. Ok, la economía, déjenme ver. No me fijé. Para que no les pase las mías. Aquí se fijan en esto, por favor. Ubicaciones. Tiene que decir MED. Si dice MED, estoy en una tesis de medicina. Me equivoqué con el formato, con el pdf, pero no. Este es un trabajo de medicina. Las de ustedes van a salir así con esta leyenda. Tienen el trabajo y pueden ver todo el documento. 71 páginas y usted puede bajar y venir si quiere y consultar. Todos estos son trabajos de pregrado de su facultad. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, recuerden, si aparece el muñequito, está descargable. Y si se fijan acá donde dice tesis, las de ustedes dice MED. Ya que los otros códigos, Mercadeo, MED, déjeme ver, hay administración, AM, los otros códigos son para las demás carreras. El de medicina es MED, el de enfermería es FEM. Y así. Vale. Me voy a regresar y les muestro arriba para que vean qué fácil. Si usted está acá en recursos, usted va a entrar, por ejemplo, antes quiero mostrar la revista. Este sería el único apartado al que no pudiéramos ingresar ahorita porque es por IP, pero nos lo han liberado y podemos acceder a mucho de esto. Yo le voy a mostrar acá. Le voy a decir, quiero abrir la de el Lorenz y le voy a mostrar. Esta es una muy buena editorial, son artículos, estos no son libros, son artículos científicos. Me sale así una breve descripción y yo le voy a dar clic en el logo. Solo tienen que limpiar en el logo y una de dos. Le pasa esto, que le digo, esto es tiempo excepcional, ¿verdad? No es siempre así. Me deja entrar a la plataforma. Como estoy navegando en el Chrome, me hacen la traducción del recorrido. Y acá dice medicina, enfermería, odontología, medicina, enfermería, no sé qué, le voy a dar clic acá. Ustedes pueden acceder a todo lo demás, a todo lo demás. Ahorita le quiero mostrar cómo recupera en la colección que hay para ustedes propiamente. pueden ver ustedes acá. Están los artículos, algunos artículos. Yo le voy a decir que me regale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar a cualquiera de estos. miren la presentación que es fácil. Entra, selecciona el título y usted va a ingresar al recorrido. Estas, todos, todos tienen lo siguiente. Miren ustedes acá arriba. Está el título del artículo, están los autores, está el doy, está toda la información que usted va a necesitar. Toda la información que usted requiere para poder hacer la cita y la referencia de este recurso en este tipo de plataformas usted lo tiene a mano y le dice si lo puede bajar, si lo puede descargar, le dice el recurso, ¿verdad? Me voy a regresar acá. de esta, de esta de Taylor & Francis, lo que nos están liberando es lo que es relacionado a todo, en todas es a coronavirus, ¿verdad? A esta situación actual. Me voy a regresar acá otra vez y le voy a mostrar en los libros cómo funcionaría la, el acceso a las plataformas. Voy a arrancar con esta. El libro, porque es la más grande de todas, es la que tiene mayor cantidad de títulos a su servicio. Van a colocar su correo institucional, en este caso, usted va a hacer su número de carnet arroba ujnd.edu.sb y va a colocar su contraseo. Acá tienen ustedes la presentación de la plataforma y lo mismo. Yo les recomiendo a todos que se registren, que se registren para que saquen el mayor provecho de esta plataforma. Yo acá les muestro lo que hace la plataforma. Les da indicación de qué hay, con qué cuenta, con las búsquedas que usted está haciendo. Ah, por cierto, en estos días han subido una cantidad considerable de títulos de medicina. Voy a tratar de ponérselos en un correo junto con la grabación, o sea, los voy a poner en un Word junto con la grabación y la presentación de esto que vimos y les voy a compartir todos los títulos para que usted se vaya a buscar puntualmente estos títulos. Son títulos nuevos y son de medicina, los que han subido en esto el día anterior y ayer. Fácil para buscar. Lo hace aquí donde está la lupita o lo hace aquí donde dice Busca Rápido. Usted solo pone medicina, por ejemplo, el tema que usted necesite, el que usted requiera, dos, tres palabras y ya le despliega. Usted tiene acá un título. Vamos a decir que sí, que lo que yo ando buscando es sobre medicina forense. Le voy a dar clic al título y yo voy a poder ingresar a una ficha descriptiva de ese título. Me dice quién, cuándo, qué, qué puedo y qué no puedo hacer con este documento. Miren ustedes. Acá está. Me dice Tiene 460 páginas disponibles, o sea, es el artículo del libro. Puede imprimir 184, puede copiar 184. No disponible audio. Ok. Algunos títulos, algunos libros tienen audio y ahí se le va a decir que sí que usted muy dignamente puede irlo escuchando y lo tiene que leer. Acá están todos los datos bibliográficos. Todo eso es lo que usted necesita para hacer la cita y la referencia. Si yo ahorita tuviera porque no lo estoy tratando de instalarlo en esta máquina, Sotero, aquí yo tengo la pestaña y yo le voy a decir guárdemele. Le doy clic y, oye, no lo tengo instalado, excluye en mi equipo y de un solo me agarraría el documento. Ahorita me dice que revise porque tengo que abrirlo porque no lo tengo habilitado o que lo guarde en línea. Si yo me hubiera limpiado desde el Sotero en línea, lo puedo hacer. ¿Qué con esto? Si usted puede guardar todo esto, irlo guardando también en Sotero, ¿verdad? Quiero verlo en línea, solo le digo leer y ya me va a dar acceso al texto completo. si yo lo quisiera guardar, descargar algunos pasos, yo tendría que hacer el otro trámite que es registrarme a una plataforma. Ya les voy a mostrar dónde lo hace. Hay unos videos en el page de la biblioteca para que puedan seguir esos pasos y puedan aprovechar al máximo esta plataforma. la última que se ha contratado de e-books es la más reciente, la tomamos el año pasado y fíjense que estamos encantados con ellas porque nos da recursos para todos ustedes, no para una, dos, tres carreras, sino para la mayoría, sino para todas las carreras que tenemos en la universidad, lo que es excelente y es multiusuario. Estas 50 personas que tengo ahorita pueden estar viendo este libro a la vez que no va a pasar absolutamente nada, que se va a poderlo consultar. Todas estas herramientas no están habilitadas porque yo solo estoy leyendo, estoy para leer el libro. Para yo poder aprovechar esas herramientas tendría que acceder a la parte de registrar, tener mis cuentas, estar en mi estantería personal entonces yo voy a poder ver todo esto. Yo acá puedo moverme en el libro y voy, espérenme acá, está cargando todavía. Yo voy bajando y voy a poder ver todo, todo, todo el documento completo. Si yo quisiera hacer uso de todas las herramientas, poderlo manchar, marcar, dejar notas, compartirle este libro que está enlace a otros de mis compañeros de equipo o a mi catedrática, usted lo puede hacer, pero para ello tiene que registrarse en la plataforma. Y ya le voy a mostrar cómo hace eso. Vaya, acá se va moviendo el libro. No sé por qué, está un poquito en internet. Y le quiero mostrar. Si se fija, yo le digo, hijo, yo quiero copiar este párrafo, yo quiero copiar tal cual. Las herramientas no me salen inhabilitadas, es porque no estoy registrada. Entonces, me dice, ingrese, ingrese a la plataforma. Entonces, aquí donde dice registrarte, va a salir esta fichita. Son cuatro pasos, mire qué fácil. Pongan un correo, yo les recomiendo a la institucional siempre. Tu nombre, apellido, una contraseña, la que usted quiera, la que no se le va a olvidar, repítala y le da crear. Ya con eso, usted va a tener su perfil en esta plataforma y va a poder guardar y aprovechar al máximo esta herramienta. Eso es con las plataformas de libros, todas funcionan igual. La de libro, me detengo con esa porque es un poco más completa y le da acceso a mayor cantidad de posibilidades de herramientas y de libros y de contenidos. Vale. Aquí les quiero mostrar dos del todo. Ustedes acceden a todo, tienen derecho a consultar todo, pero yo les quiero mostrar dos. Una es Inari y solamente ustedes eligen, acá están todos los nombres de las plataformas. Arrancan con Inari, le dan click al logo, les tiene que salir la cajita de búsqueda, ustedes solamente se registran. le dan a ingresar y pasa lo siguiente. Hay dos pasos antes de llegar al recurso. Ustedes solo déjenlo correr, déjenlo correr la herramienta, miren, aquí les sale eso, ignoren esa conexión segura, no me pregunten, pero tienen que salir esos datos ahí, pero es un momentito, ahorita con internet se quiere ir de vacaciones, no sé por qué, está un poquito lenta, esto pasa bien rápido, pasa de esta pantalla a donde están todos los recursos que ustedes van a necesitar, que es Inari, Agora, Ardi, y Gold, Wall, que es la otra de derecha. Aquí está, ustedes llegan acá y simplemente van a clickear en la base que ustedes necesitan y ya van a terminar en la plataforma. Aquí de fácil. Ya están dentro de Inari. Acá, como les digo, pueden buscar por temas, pueden buscar por idioma o pueden buscar por editor, como les quieren. Vamos a ver, aquí le digo que quiero, por ejemplo, biología general y lo que hace Inari es que me va a decir, mire, tengo estas editoriales o revistas y son estas. Aquí hay en varios idiomas, ¿verdad? y esto es lo que hay para usted y usted puede consultar. Cada vez que usted vea una revista y le salga verde, esto es bueno, significa que tenemos acceso a este contenido, a la totalidad de las publicaciones de esta revista. Me voy a regresar y les quiero mostrar esta. Esta, la de EBSCO, porque con esto se está dando una situación. Clique en la casita. Cuando el recurso les da dos opciones, además del logo en la casita, significa que esta plataforma le da la opción de ingresar por IP, que sería ingresando en el logo, o remoto, que sería la casita. La mayoría es solamente una de las dos, o IP o remoto. Hay algunas que tienen las dos opciones, como el caso de Z. Quiero mostrarles lo siguiente. Notan que dice EBSCO Books. Es necesario que le cambien. No sé por qué sale eso. Busquen EBSCO Books. Ahí está. EBSCO Books es una colección chiquita de libros. Tiene como mil títulos nada más. Esa es aparte. Usted necesita ingresar a EBSCO Books, que es toda la base de datos de EBSCO que tenemos. Son dos recursos distintos, aquellos son poquitos contenidos a su servicio. Ya acá está usted en la plataforma. Y lo mismo, usted busca el tema sobre el que usted necesite, ¿verdad? Por defecto ellos le hacen ciertas recomendaciones. En las revistas mis estimados estimadas, les recomiendo que busquen en inglés. El término tradúzcalo, busquen de las dos maneras, pero de preferencia en inglés en las revistas. Al menos esas que les mostré que han liberado en este momento recursos porque es en inglés todo. Entonces, si buscan en español es probable que les salgan dos documentos. Si buscan en inglés le van a salir 500 o más documentos, ¿verdad? Acá pueden ver la presentación de EBSCO. Es bastante amigable. Todo, nada, clic en donde quieran que no pasa nada, ¿verdad? Quiero ver con EBSCO si ustedes tienen la posibilidad de citar. Vamos a ver, voy a entrar a uno, solo le doy clic al título y ya acá adentro voy a ver las herramientas que tienen. Sí, así está. Miren, este artículo o este documento lo pueden iniciar en Google Drive, lo pueden añadir a una carpeta, pueden imprimir, pueden guardar, puede citarlo, quieren mostrarle esto. ¿Por qué queremos que se utilice nuestras plataformas? Que tienen un plus mayor, que solo buscar en web. Le dan recursos para que usted esté seguro que pueda guardarlos y que pueda utilizarlos, particularmente que pueda hacer su trabajo de citas y de referencia. Esta, la mayoría de las veces le dan distintas modalidades de formato, como pueden ver. Aquí hay modelos, está Lapa, está Chicago, quiero ver si está aquí. este es el formato Vancouver, no le puedo asegurar si es la versión que está vigente, pero usted solo tiene que copiar eso, pegarlo en la referencia y personalizarlo a la versión que usted esté utilizando. Ya tiene más de la mitad del trabajo de referencia hecho. Y la cita, recuerda que todos están numéricos, se va asignando número, poniendo referencia. Eso que no lo olvide para que no vaya a tener problemas, que me lo vayan a acusar de placer porque ha presentado algún texto que a usted se le olvidó hacer la cita y se le olvidó hacer la referencia. Así que mis estimados, de manera muy general, esto es lo que les tenía para ahora. Perdonen si salte de un lado a otro. Quiero tratar de darles en una cuenta todo lo que tienen a su servicio. Qué difícil, ¿verdad? Pero esto es lo que está a su servicio. Les digo, pueden acceder a todos los contenidos, pueden acceder a todas las plataformas, solo que las que les he mostrado son propiamente o sabemos que tienen material y recursos para ustedes, ¿verdad? Para el área de la salud, particularmente para medicina. Gracias.